¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Juegos Sujetes y Coleccionables. Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco y estamos en otra visita a Coleccionista y estamos hoy con Iván. Iván, el profe gamer. Ahorita le vamos a platicar por qué. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido en especial. No, al contrario, gracias por invitarnos a ver tu colección. Y la verdad es que está bien padre porque es una colección llena de muchos recuerdos que seguramente les va a mover la nostalgia a muchos de ustedes. Bernardo Méndez está en la cámara de estos Juegos Sujetes y Coleccionables. ¡Comenzamos! Y bien, Juego Amigos, pues ya estamos aquí con el buen Iván. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, yo tengo, antes de empezar el capítulo como tal, te voy a hacer una pregunta. Profe, ¿profe de qué eres? Yo soy profe de español y de literatura. ¡Ah, qué padre! Pero como me gustan tanto los videojuegos, me dicen el profe gamer. Está bien chido, ese es el mejor apodo del mundo. La verdad es que está muy padre y eso es bien bonito porque además enseñas una materia que es bien hermosa, man. Es algo bien padre. Es padrísimo, pero a veces cuesta trabajo. Y en el momento en el que le das al clavo, el chavo se va a convertir en un lector para toda su vida. Y he tenido anécdotas bien padres donde me dicen, profe, ¿se acuerda de esto? ¿se acuerda del otro? Y aunque no te acuerdes, tienes que decir que sí. ¿A qué niveles te enseñas? Yo he estado en tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto. Ahorita estoy en prepa y en secundaria. Pues qué padre, la verdad es que los niveles tal vez más importantes en la formación de uno y en donde también los profesores te dejan una huella siempre muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ser maestro de secundaria y de prepa es cuando los marcas, arma de doble filo, para bien o para mal, ¿no? Definitivamente. Y obviamente como buen profesor de esta hermosa materia, pues no puede faltar la colección de libros, ¿verdad? Claro. Los altares, como decías. Y comenzamos por acá donde están viendo los Juegos Amigos, que fue donde empezó este capítulo precisamente. ¿Qué tenemos ahí arriba? A ver, platícanos. Ahí yo le digo el altar a Tolkien, ¿no? Está adornado con funcos de Tolkien y atrás está el primer tomo, el tomo más bien del Señor de los Anillos como debe ser. Claro. Yo lo tengo así porque Tolkien escribió un solo tomo del Señor de los Anillos, él no hizo tres libros. Es correcto. Las películas hicieron y la mercadotecnia que hubiera tres libros. Luego están los cuatro libros de los cuentos que escribió Tolkien para sus hijos. Tolkien escribía mucho para sus hijos. Y atrásito están, como buen fanático, las versiones extendidas de las películas, ¿no? Sí, que además yo creo que como fanáticos de Tolkien, todas aquellas personas que lo lean, pues de repente al principio puede ser un poco chocante porque Tolkien era muy retórico, ¿no? Y tenía una forma, una narrativa como muy... Yo siempre he pensado que es como demasiado descriptiva, ¿no? Muy a detalle. Entonces, al principio hay gente a la que le choca un poquito eso y le cuesta trabajo. Pero ya cuando le agarras sabor, bueno, te clavas y hasta que no te lo acabas. Ya cuando te clavaste en el libro y vas caminando por el bosque, dices, ¡ay, me va a salir un hobbit, ¿no? Pero es la magia de Tolkien, ¿no? Tolkien además crea su mundo mitológico, crea personajes, crea duelos de amor, duelos de guerra, referencias históricas. O sea, para mí es uno de los grandes autores de la literatura universal. Claro. Y qué bueno que lo revivieran las películas, ¿eh? No, afortunadamente porque ya se había quedado por ahí, ¿no? Y bueno, como un profe gamer, pues tienes tu zona gamer, tienes más cosas de este lado. Oye, acá hay una serie de libros que también me llamaron la atención porque esta es la zona de los autógrafos que también está interesante. Sí, todos los libros de ese estante están autografiados. Y entre los autógrafos más bonitos está el de José Emilio Pacheco porque fue un libro que compramos en una feria de libro y estaba en el montón. O sea, era simplemente uno más de José Emilio Pacheco y tenía la fajilla. Y cuando veo que la fajilla dice ejemplar numerado y firmado por el autor, pues véngase para acá. No lo pensamos dos veces, ¿no? Y entonces me tengo el ejemplar quinientos cuarenta y tantos de mil firmado por José Emilio Pacheco. Están también el autógrafo de Rius, está el autógrafo de Cristina Pacheco, su esposa, de Javier Velasco. Tengo el que apenas recién falleció, Armando Ramírez, chinchinete por ocho. Sí, chinchinete por ocho. Y está autografiado también. Y el libro más viejito que se ve, ese yo lo compré de a diez pesos, está autografiado por el autor. Pero es un autor que no destacó en la literatura universal, pero está autografiado. Entonces yo dije, lo debo de tener, lo debo de tener. Diez pesitos y para mi colección. No, bueno, y que además hay gente que no lo sabe, pero aquellos que les guste coleccionar libros, hoy en día hay muchas maneras de conseguir muy buenos libros a muy buenos precios. Nada más cuestión de echarte unos clavos ahí en las librerías de viejo y sales con algo. Y ahí te salen las joyas, las joyas completamente. Luego tienes por acá como el área de sci-fi, ¿no? Como la ciencia ficción o qué tienes de este lado. La mayoría son libros en inglés y tengo autores que se han hecho muy famosos, como por ejemplo Stephen King, tengo varios de Stephen King y Hannibal, que también anda ahí, Jurassic Park. Me gusta meter en ese estante libros que se han vuelto películas. Ok, eso está padre. Muchas veces es más famosa la película que el libro. Jurassic Park, pocos saben que basa en un libro. Sí. Y es de Michael Crichton. Crichton. Y además Crichton hizo Viaje a Través del Tiempo. Se hizo muchas cosas padrísimas, pero el autor ya desapareció su nombre. Dicen que si quieres ser un autor consagrado, tienes que lograr que se recuerde más tu obra que tu propio nombre. O sea, dices Jurassic Park, todo no sabe qué es Jurassic Park, ¿no? Claro. Michael Crichton, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe quién es? No, muy bien. Fíjate que es una muy buena manera de ver las cosas porque yo creo que hay mucha gente que siempre ha buscado de alguna forma inmortalizarse, ¿no? Y hay gente que le encanta escribir. Entonces, esta frase que dices es tremenda, ¿no? Si quieres, es mejor que se inmortalice tu obra que se inmortalice tu nombre. Y ahorita lo estoy viendo, por ejemplo, es el caso de Moby Dick, ¿no? Muy poca gente sabe quién lo escribió. Sí, exactamente. Ese libro de Moby Dick es especial porque está autografiado, pero por mi novia. Está más padre todavía. Eso está todavía más padre. Eso está todavía más padre. Sí. Entonces, la sección de libros, digo, obviamente la parte de la lectura es algo, pues, importante para ti. Al final del día, pues, te dedicas a esto como profesor y demás, pero eres fanático de la lucha libre. De la lucha libre. Mexicana, triple A, consejo de lucha libre, WWE, todo, todo me encanta. Todo lo que sea el arte del pancracio, ahí eres fanático. Sí, 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 es que es una magia hermosa. O sea, es una magia padrísima que hay detrás de la lucha libre. ¿Cómo te empezaste a ser fanático de la lucha libre? ¿Por qué empezó este gusto por la lucha libre? Cuando yo nací ya me gustaba la lucha libre. Cuando yo nací ya estaba en una arena como aficionado, ¿no? Qué padre. Lo llevo en el alma, lo llevo en el cuerpo, todo me encanta. En el cuerpo lo digo porque tengo una fractura de clavícula cuando entrené lucha libre, ¿no? Ok. Ya no quise ser así tanto como un luchador profesional, pero me encanta la magia que hay detrás de la lucha libre. Los personajes, todo, todo es maravilloso. Pues vamos a empezar a manosear cosas porque obviamente ya saben que este programa se trata de empezar a ver las cosas que tenemos. Y lo primero que llama mi atención es una super figura muy bonita de Fishman. Que a ver, platícanos la historia de esta figura. Esa figura de Fishman es de las primeras figuras hechas de mexicanos para luchadores mexicanos que se les daban a los gladiadores y ellos te las vendían. Ok. O sea, ese yo la recibí de manos de Fishman, me la autografió en el momento y lo que tiene de especial es que este se le quita la máscara. Fishman perdió la máscara contra máscara sagrada. Así es. Entonces, la figura ya la hicieron con la capacidad de quitarle la máscara, se desata y todo. Y esa escala fue cuando estaba muy de moda Max Steel. Ah, claro, claro. Yo creo que tomaron la idea e hicieron las figuras mexicanas porque no se había hecho. Más adelante van a ver unas figuritas que tengo que era lo poquito que se conseguía como producto oficial. Sí, claro. Y este tal vez no es una marca registrada, pero viene de las manos del luchador, obviamente. No, y eso ya le da un cierto valor, ¿no? Que es todavía más interesante para ti como coleccionista. Una máscara luchada. Máscaras luchadas, rotas. Rotas. Además, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Y si traes sudor y sangre, mejor. Mejor, todavía, todavía mucho mejor. Esa máscara tiene una historia que es la primera vez que se va a enterar mucha gente. Es del villano cuarto, ¿no? Son cinco villanos y la horma de la máscara cambia según el villano, ¿no? El villano cuarto la usó, pero yo no la recibí del villano cuarto ni se la compré. Me la regaló el hijo del villano cuarto que no es luchador. Ahorita hay muchos luchadores juniors de los villanos, pero el cuarto no tiene junior porque su junior se está dedicando a la música. Y él me la dio así, muy escondidita, porque yo entrenaba en ese entonces, en el gimnasio de los villanos. Me hice amigo y me dice, te voy a regalar una máscara que está rotita. Me dice, y cuando la veo destrozada, híjole, para mí fue maravilloso. No, es que vale más, man, la historia que tiene esa máscara. Sí, económicamente son muy caras. Sí, de hecho. Yo no pagué ni un solo peso, ¿no? Qué padre. Y eso es todavía más padre. Qué padre, ¿no? Pues qué bonita historia porque al final del día yo creo que esas son las cosas que tienen más valor, ¿no? Y luego llegamos, aquí hay un saltito que está interesante porque caemos en el wrestling y tenemos, de entrada ya estaban viendo la figura de Rey Mysterio Jr., pero más abajito tenemos una serie de autógrafos de la WWE y una cartelera incluso de SmackDown. A ver, platícanos cómo está la onda ahora con este wrestling norteamericano. Yo fui parte del street team de la WWE. La WWE nos mandaba encuestas para ver qué tan contentos estaban los aficionados. Nosotros respondíamos. Por ejemplo, un caso muy importante es que la primera vez que vinieron a México, que fue grabado en vivo, perdón, transmitido en vivo para la televisión, no iba a venir ningún luchador latino o representante mexicano y todo el street team fue, queremos a tal, queremos a tal, y lo metieron, ¿no? Porque nos escuchaban realmente. Esa hoja es una impresión aparentemente cualquiera, 2011 creo, 2013. Ese fue nuestro vuelta a entrada para el street team. ¿Cómo crees? Nos recibieron con un buffet de hot dogs y hamburguesas. ¡Qué padre! Y de repente, de sorpresa, salieron los luchadores. Salió Shemus, salió Ronald Regal, salieron así puras leyendas. Como era sorpresa, ellos mismos sacaron esas hojitas y pasamos a la foto y a los autógrafos. ¡Qué padre! Porque además el poder convivir con las superestrellas de WWE, pues no siempre es tan sencillo, ¿no? Hay como más, no son tan cercanos al público como uno pensaría, y no por ellos, sino por la forma en la que son manejados, ¿no? Sí, porque como ya son masivos, es un público gigante, tienen que controlarlos mucho. Salen con mucha seguridad a lo que van y ya se retiran. Pero gente amable y gente sencilla. Además era la buena época de Shemus, que ahí anda lesionado ahora. Pero bueno, obviamente fue una época, o ha sido una época interesante para ti, porque te tocó ser parte de un proceso muy interesante que tenía la WWE, de hacerle caso realmente a sus aficionados. Ahora eso ya no pasa, entonces bueno, luego pasan otras cosas que les platicaremos. Pero bueno, continuando de este lado con los autógrafos y con los recuerdos, porque creo que esta es una colección muy interesante por los recuerdos que tiene, porque todo esto tiene historia, o sea, todo esto está aquí por algo, no porque sea un papelito, no porque sea una foto, tiene un valor diferente esto, y eso es lo que me llama la atención. ¿Qué más tenemos en la mesa, Iván? Despuésita de la entrada de WWE, están los dos autógrafos de dos caras papá y dos caras hijo. Pero ese precisamente, el que acabas de tomar, es una invitación de una exposición de fotografías de lucha libre que se hizo en Tepito. Armando Ramírez inventó el arte acá, el arte de Tepito, y ese museo expone cultura popular. ¡Qué padre! Esa era la cartelera de lo que se exhibió en el momento, y yo lo usé en el folder para mi santo grial, por el cual vengo a presumir, ¿no? Estamos presumiendo aquí. Ahora vamos a ver cuál es el santo grial de la colección de Iván, a ver, vamos a abrir, cuando entraran en el folder, pues ya trae ahí un autografazo, ¿no? Que está tremendo. Ya está autografiado, esta es lo que se hizo en la exposición, son varias capas, todas estas fueron fotos de lucha libre mexicana y arte popular, pero yo guardo una cartelera muy viejita, que es de los noventas, mil novecientos noventa y tres. Ok. En la lucha semifinal, ojo, porque no era estrella, era semifinal, sale Corazón de León. Ajá. Corazón de León que después se convertiría en Shawn Michaels, la leyenda casi casi de la WWE, y entonces, de ahí, yo terminando la lucha, ellos estaban alrededor del ring, yo me acerqué con mi familia y le pedimos el autógrafo a Corazón de León, ¿no? Que después se convertiría en Shawn Michaels. Aquí atrás están los autógrafos de algunos de los luchadores, y el que más nos interesa es este de acá, ¿no? Ese es precisamente el autógrafo de Corazón de León. ¡Qué locura! ¡Gratis, por cierto! Sí, porque además estás hablando de una época en la que, aquí en México, nuevamente insisto, es muy fácil acercarse a los luchadores, todavía son más cercanos al público, ¿no? Ya hablando del wrestling en Estados Unidos, pues es difícil, pero aquí en México pues llegas y los ves y los conoces, y a veces hasta te puedes hacer amigo de ellos, y eso es lo más interesante, ¿no? Eso es lo más padre, porque además te generan tal vez, pues un mayor apego, ¿no? A lo que son las historias personales que hay detrás de ellos, te das cuenta que son seres humanos con problemas, con una vida a veces muy curiosa detrás de la máscara, que es bien interesante, y que además te generan también esa especie de magia mística que todavía poseen. La magia de la máscara, ¿no? La magia de la máscara, que además es algo que poco a poco, pues desgraciadamente de repente se va perdiendo, ¿no? Pero finalmente la lucha mexicana tiene una esencia padrísima, y nunca, 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 nunca la va a perder. ¡Boletos, fotos, tus credenciales! Platícanos de esto, porque estas son cosas que están tremendamente divertidas, mano. Los boletos verdes... Estos de acá. Exacto, son de la Arena México y Coliseo. 40 nuevos pesos. Aquí dice tal cual. 40 nuevos pesos, para los que no sepan. Y todavía trae el precio anterior, en el que decía de 40 mil. O sea, estamos hablando que esto es del 98, 97, más o menos. Sí, exactamente. Mucho antes de Ticketmaster, ¿no? Por eso los conservo. Al ladito está la credencial cuando yo entrené en lucha libre en el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando me fracturé la clavícula, ¿no? Mira nada más. El maestro que me dio clase fue Ringo Mendoza y su tarjeta de presentación está abajo. Un luchadorazo, el buen Ringo Mendoza. Exactamente. Y el boleto del Metro conmemorativo del Santo, ¿no? Claro. Creo que no ha vuelto a salir un boleto de esos, no estoy muy seguro. No he visto, no que yo sepa, ¿eh? Por favor, sí, por favor. Quiero presumir esta. Dale, dale. A ver, ¿esta qué onda? Esta es la credencial del club de Atlantis. ¡Uy, menos más! Pero Atlantis todavía no era el boom que es ahora. O sea, no había ganado todas las máscaras. Y nos dieron nuestra credencial, la firmaba él, había convivencias. O sea, esto fue, entonces, esta credencial es como de ahí, de principios de los 90, o de qué año es más o menos. Esto yo creo que ya es rayando en los 2000. Casi en los 2000. Iniciando en los 2000. Ok. Hizo su club, íbamos a ir a la porra y le chachar de gritos. Con el buen Atlantis. Exactamente. Esa credencial me dio el boleto, el privilegio de aparecer luego en una revista de lucha libre, de mi colección de revistas de lucha libre. Que ahorita las vamos a ver acá del otro lado. Exactamente. Ok. Y luego vemos, bueno, obviamente que hay unos boletos también interesantes, porque esos que fueron los últimos boletos de este tipo que lanzaron en la arena, ¿no? En la México. Esos boletos se vendían cuando era una lucha de máscaras grande e importante. Ok. Normalmente eran como los anteriores que ya vieron. Ajá. Hizo holograma para evitar falsificación, los métodos que usaban en la época. Sí. Pero yo me acuerdo muy bien que después de esos ya entró Ticketmaster. Uy, qué lástima. Pues ya eran boletos normales. Está bonito para el recuerdo, pero creo que el arte de antes era muy, muy padre, muy representativo. Sí, claro. Había algo mágico en ellos, ¿no? Como siempre, parecían carteleritas estos boletos. Está bien padre. Es de pequeñas carteleras. Sí, exactamente. Exactamente. Y luego las fotos. Esa fotografía que estamos viendo allá al fondo, esa, ¿qué onda? A ver, platícanos. Ahí estoy con mi madre querida, con el luchador plata, y yo como de cinco años. ¡Oh! Esa es la función cuando me ortografió Corazón de León. Qué padre. Hay un cambio drástico. Antes te tomabas la foto y tenías que regresar una semana después a recoger la foto. Y las que ya tengo acá, pues ya eran cámaras instantáneas. Sí, de lo que estoy viendo, porque se traen su marquiz y toda la cosa. Te la dan, te la dan en la misma arena. Bueno, no, te la venden en la arena, pero te la llevas. Sí. Y la otra, ¿no? Había que regresar a conseguirla porque ya tenían que revelar, ¿no? Estas te las tomaban con las Polar instantáneas, ¿no? Exactamente. ¡Qué padre! Y entre las instantáneas, pues, está el hijo del perro Aguayo, que ya falleció, ¿no? Sí, claro. Bueno, los dos, ¿no? Y ahora sí ya los dos ya se fueron. Sí. Eso está tremendo. Y luego, hablando de recuerditos extraños, tenemos aquí dulces, tenemos tarjetas, tenemos paletas que ya bien decías hace rato que han de tener ántrax porque nunca se han tocado. Nunca se han tocado. Y las pulseritas, que estas son una maravilla, ¿no? Estaban muy de moda, ¿no? Si te acuerdas que teníamos medio brazo con pulsera. Te iba a decir, te harías veinte mil pulseras. Todo blanco, ¿no? Sí. Porque nunca te daba el sol, literalmente. Nunca te daba el sol. Esas están intactas y son una de un luchador diferente. Había de bandas de rock, no sé si te acuerdas. Sí, claro. O sea, de todo. Y yo me di a la tarea de andar buscando las de lucha libre. ¡Qué loco! Los botones también son muy de la época. Sí. Esos botones es mucha lucha, la caricatura. Sí. Con diseños de luchadores mexicanos. ¡Ay, qué padre! Son cosas que yo he utilizado. Y me dio mucha curiosidad ponerles las paletas y los empaques porque... ¡Luchísimo! Ustedes siempre dicen que el coleccionista de empaques es solitario en el mundo. ¡Ah, sí! No, somos muchos, estamos unidos. Y todos son empaques de algo que salió, ¿no? Sobrecitos. Ese sobrecito de estampas, dos de los primeros álbumes de estampas de luchadores mexicanos, ¿no? ¡Qué loco! O sea, no había tanto, en los noventas no había tanto boom de mercadotecnia. Y yo, pues, cazaba lo que encontraba. Y muchas de las cosas que podías encontrar en aquella época, pues, las encontrabas afuera de las arenas, ¿no? Ya sea de la México, de la Coliseo. Pero encontrabas ahí cositas porque era lo que vendía la gente, los vendedores ambulantes. A veces hacían ellos este mismo arte y lo vendían, ¿no? Porque realmente, como tal, una mercadotecnia oficial en torno a la lucha libre, pues, siempre ha sido como muy difícil, ¿no? No ha existido realmente como tal. No, no existía. Y esta foto que tengo acá entre tres palitos tiene una historia bien padre. ¡Venga, por favor! Un poquito violenta. ¡Échatela! Ese luchador de la foto se llama Masada, es estadounidense. Vino a México en Arenas Llaneras, en la Coliseo Coacalco. Lo fui a ver un año, tomé la foto, la imprimí y luego regresé a verlo al próximo y me la autografió. Pero ese luchador tiene la característica de agarrar esos palitos que tienen ahí y encagárselos en la cabeza. Y quedan ahí volando, ¿no? Cuando hizo eso el luchador, yo salí corriendo, tomé las banderillitas y me las traje para acá. Por eso, así, las palitos, la foto del luchador que hace eso tan violento ya de lucha extrema. ¡No! Y el autógrafo. Eso está padre porque es como un pequeño altar amasada. Un pequeño altar amasada, sí. Y luego tenemos algo que está increíble, mira, ¿qué es esto? Platícanos. Uy, todas estas son un montón de recuerdos, son mi colección de mini máscaras que tiene de especial que yo las he usado. Todas están maltratadas, están rotas, ya están dobladas, descoloridas. Hay algunas que eran blancas y ya son grises. Sí, claro. Y están en orden cronológico porque esta es la que utilicé cuando yo iba en la secundaria, ¿no? ¿Cómo crees? Luego van como por la escuela, ¿no? Luego vienen las de preparatoria. Mira, cuando entré a la UNAM, orgullo UNAM, ¿no? Sí. Azul y oro. Exacto. Y luego acá, estas ya son más de la universidad, ¿no? Cada que pasaba un semestre yo decía, si no pruebas ninguna, cambias de máscara. ¡No! ¡Qué padre! Y las últimas más recientes, pues ya de mi época trabajando, ¿no? Claro. Pero todas son usadas, no sé ni cuántas son, pero desde que, esto tiene desde que iba a la secundaria hasta ahorita, más de quince años. ¿Dónde consigues estas mini máscaras? Yo las he visto en algunos lugares, pero ¿tú dónde las conseguías? Yo siempre las compré en la arena. En la arena México o en la arena Coliseo. ¡Qué padre! Y así, ninguna está repetida. Hay algunas, por ejemplo, esta es el tiburón de mil máscaras, pero ya está bien feita, ¿no? Sí, pobrecita. Sí, una traqueteada. Esta tinieblas. Esta tinieblas. Tinieblas, Fishman. Fishman. Este, el volador. Este es más reciente, ya es este, creo que Nefisto. Ajá. ¿No? Shu el guerrero. ¡Uy! Siempre busco a los clásicos. Esta es L.A. Park. L.A. Park. L.A. Park. Octagón, que anda por acá. Dragón Rojo. Dragón Rojo. Súper Muñeco. Sí. Más. Más leyendas, ando cazándolas. Acá tienes del villano también. Del villano. Del villano. Del panther. Del alebrije. Del alebrije. ¡Qué buena onda! Pero sí está muy tupida, muy variada la colección de mini máscaras. No, y es que eso es bonito porque además, a ver, para todos aquellos juegos amigos que se lo puedan preguntar, ¿dónde las pueden conseguir? Pues las pueden conseguir, obviamente, afuera de las arenas de lucha libre, que es tradicional que venden ahí. Pues máscaras en réplica o máscaras, este, miniatura o cosas parecidas. Insisto, mercadotecnia como tal en torno a la lucha libre, sobre todo a la mexicana, hay muy poca oficial. Entonces, casi todo lo tienes que buscar de esta manera, ¿no? Sí, y sí, estas son, suelen ser máscaras de esponja. Se percuden mucho con el tiempo. Hay unas de licra, también se lastiman. Y las profesionales, pues esas sí te duran, ¿no? Pero vale una máscara profesional. Muy caras. Valen muy caras. Para que la traigas de llavero. Pero vámonos acá del otro lado, porque hay cosas bien interesantes que ver. Y ahora tenemos, bueno, obviamente ahí está la colección de vasos, que ya es algo maravilloso, incluyendo por ahí pepsilindros y toda la cosa. Que eso está padre, porque pues habla igual de que eres un coleccionista de recuerdos, ¿no? Pero tienes ya aquí unas revistas que están padrísimas, que son las revistas de lucha a dos mil, entre otras, pero a ver, platicanos la historia de estas revistas, porque algunas o estas más bien están autografiadas, ¿no? Sí, esta es mi selección. Mi colección de revistas, no sé, yo creo que son más de trescientas revistas. Sí, debe ser. Son, y esta selección que yo puse acá es por los autógrafos. Aquí tengo el autógrafo del hijo del perro aguayo y todas están autografiadas. Esta está autografiada por doctor Wagner, esta está autografiada por el matemático y todas están autografiadas. Y esta también la quise sacar porque es cuando hicieron la cobertura de prensa del club de Atlantis. Ok. Entonces, en las últimas páginas salgo yo en mi adolescencia. Aquí estoy yo con Atlantis. ¡No! ¡Qué padre! Más arriba está todo el club, aquí está todo el club, los que formamos el Atlantis y este, y pues ahí en la bola estoy yo, ¿no? No, güey. O sea que no es mentira, todo tiene pruebas y fotos. No, sí, claro, y además son un viaje al pasado estas revistas porque es hasta padre, ¿no? De entrada tuviste ahí una experiencia bien bonita, pero ver estas revistas yo creo que cuando las ojeas, cuando las vas revisando, cuando las vas checando, pues te das cuenta de toda la historia. Mira, Rikishi cuando vino a México. Sí, exactamente, sí. Este Rikishi peleó mucho allá en Estados Unidos en la WWE, de hecho estuvo un muy buen rato. Cibernético, cibernético con máscara. Mira, polvo de estrellas. No, polvo de estrellas. La parca, cuando era la parca. La parca triple A. ¡Qué loco! Charlie Manson. Sí. No, todos, todos. Estas revistas eran muy bonitas. La verdad es que pocas veces las leí, pero las ojeaba porque eran fotos padrísimas, ¿no? El negro rapó a Okumura. A Okumura, sí. Negro casi. ¡Qué buena onda! Digo, está padre porque, insisto, es un viaje al pasado y de repente las empiezas a revisar. Mira, Lucha Libre Femenil y anunciaban, estaba Dark Angel, I'm Pretty Hunter, Christy Ritchie, Nikki Rocks. ¡Oye, qué loco! Esa empresa de Lucha Libre Femenil, creo que fue la pionera que quiso hacer una cartelera de puras mujeres. Sí. Porque siempre estaban en la segunda, en la tercera lucha y ellos le dieron ese plus. Sí, creo que andaba metida en ese rollo esta Rosy Moreno y no sé quién más andaban organizando todo ese relajo, ¿no? Sí, como promotores. Exactamente, que ahora ya andan todavía peleando. Y luego tus fotos, fotos bien padres, mano. Toda esta selección de fotos con diferentes, pues ya consagrados de la lucha libre, ¿no? Híjole. Hice una pequeña selección de fotografías de las que más recuerdos, más bonitos me traen, ¿no? Estas fue en el café del luchador, el Panda, ¿no? Ya. Y así se llama, Panda Café. Y fuimos con cámara todavía de rollo y ahí me fotografié con muchos. El perro aguayo, mano. Fíjate que muchos lo confunden con el perro aguayo, pero es el villano tercero. Ah, es el villano, sí, es cierto. Porque ambos tenían tan marcada la cara y la frente. Es cierto, gracias por el detalle, es cierto. Y él ya falleció hace poco también. También el villano ya, ya. Creo que nada más, ¿quiénes quedan? De los villanos, ¿no? Quedan dos, tres. Quedan dos, el cuarto y el quinto. Nada más porque ya los demás ya dieron las gracias. Dieron las gracias, sí. Que los brazos también ya se están acabando, mano. Los brazos originales. Sí, ya, ya se están yendo poco a poco. Y tenías por ahí una, creo, con el profe Solar. Y no sé, con bien, por ahí con Octagón. Este se llama Doctor Cerebro. Ve, nada más. El pirata Morgan, que sin su máscara, ni sabes que es el pirata, ¿no? No, pues tiene que traer siempre el paliacate y todo el rollo, ¿no? El parche, ¿no? Bueno, aparte que le tapa al ojo. Y obviamente el hecho de ser fanático de la lucha libre te obliga a tener también autógrafos que ya vi por acá abajo, ¿no te hagas? Sí, claro, claro. Por ahí los vi aquí juntos. Mira, qué bonitos los stickers de mucha lucha. Qué buena onda. Este es el autógrafo de Dark Angel, 2006. Porque ella luchaba como Sarah Stock. Entonces, le ponía así Dark Angel, 2006. Y todo este cuaderno son diferentes autógrafos de luchadores variados, ¿no? Este padre. De Loco Max, ¿no? Satánico, Mister Águila, el qué monito, ¿no? El qué monito, ¿no? El qué monito, ¿no? El qué monito, ¿no? Siempre le ponían unas aranteadas al pobre qué monito, lo agarraban de peluche pa' todo. Sí, ahorita está su hijo que se llama Microman. Microman, ¿no? Sí, claro. Black Warrior, ¿no? Este, ¿quién es? Doctor Alfonso Morales. Ay, el doctor Alfonso Morales. Que le dicen tinieblas. Sí. Heavy Metal, Fishman. Ven nomás, qué bonito. Estos son del dos mil, dos mil ocho, dos mil seis. Hijo de Fishman. Este, ¿quién es? Cuchillo. Cuchillo. Super Pinocho, este autógrafo está bien bonito. Está padrísimo. Dale, dibuja la máscara. Están los miembros del trío Fantasía. Sí. Este es máscaraño dos mil. Hijo de Solar, ¿no? Super Astro, el de las tortas, Super Astro. Que por cierto, son buenísimas, ¿eh? Lismar, pero Lismar Junior. Lismar Junior. Sí, el papá ya no lo pude ver. Ya no me tocó. Este, el hijo del fantasma. Sí, cómo no. Que está en la triple A. Estaba en la triple A. Kato Kunli. Uy, mira nada más. Yo también ando ahí su junior dándole. Su junior. Alcón, este también es villano cuarto. Villano cuarto. Princesa Suhei. Que también anda ahí dándole. Ahí anda. Gondes, que es una luchadora. Y ahí termina. ¡Qué buena onda! O sea, tener como siempre los autógrafos es un mega plus siempre. Porque es bonito. Y además, insisto, te acerca mucho al luchador, ¿no? Y los luchadores, como bien lo platicábamos al principio de esta entrevista, de esta charla, pues son héroes más allá del cuadrilátero. El principal de todos y el primero realmente, digo, sé que hay una película anterior, pero el superhéroe por excelencia a nivel mundial que todo mundo conoce es el Santo. O sea, de ahí empezó la leyenda de la lucha libre a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Santo y Blue Demon. Es correcto. Siempre andaban ahí entre peleados y que se hacían amigos y no. Pero son los pilares de la lucha libre. Exactamente. Y aquí tenemos una colección de los cómics del Santo. Que platícanos esta colección de qué año. Esta es un poquito más moderna, pero de qué año es y cómo está el rollo. Porque por ahí tienes incluso ejemplares autografiados, ¿no? Sí. Esta colección a mí me encantó porque cuando yo estaba coleccionando las revistas, de repente apareció el cómic. Y lo que más me gustó es que trataron de imitar el arte de los cómics originales del Santo, ¿no? Y está la colección completa del Santo desde el 1 hasta el 20. Los últimos tres ya están autografiados. Ok. Además, como fue un boom, otra vez tener los cómics del Santo, salieron otros luchadores que hicieron el mismo formato, como el místico, que en ese momento era así excelente. Ahí desde el místico me falta el número 2. Yo creo que va a ser casi imposible conseguirlo del 1 al 6. Y Dr. Wagner también quiso sacar su cómic, pero nada más salió el primer tomo. Que también es una joyita, ¿eh? Porque ya no lo encuentras en ningún lado. Sí, exactamente. Y como siempre está la pelea de egos, yo diría, Blue Demon sacó su cómic. Pero además Blue Demon lo sacó con un buen de producción, ¿no? Le echaron harta galleta. Y por eso llegó nada más al tomo 3. Claro. Lo sacó por ahí, están los de editorial Kaboom, que además le metieron un buen de billete. Sí, sí, padrísimo. Yo creo que su problema ahí fue el precio. Era caro. Porque un cómic del Santo eran 10 pesos. Sí. Y el de Blue Demon ya eran 25 pesos. Sí, la verdad es que ya para la economía nacional estaba carito. Ya estaba carito, ¿no? Y estos cómics todos son productos nacionales, perdón, productos oficiales. Sí, claro. Esta es como la parte de los productos oficiales. Luego atrásito están los promocionales de la AAA, noventeros y del 2000. Los que se ven con más detalle, está Conan, Solar, La Parca, Octagon. Esos son de los productos Marinela. Pero son los noventeros. Y luego al ladito hay unos que es como gris y otro como negrito. Esos ya son de los 2000 y no tiene tanto detalle. Qué curioso, ¿no? A mí como que esa colección lo hicieron más moderno, pero no le pusieron tantos colores. La máscara de solar del muñequito tiene hasta las onditas de las llamas. A esa escala pequeñita, ¿no? Qué padre. Y los otros ya no es como un diseño más moderno. Los luchadores son más fuertes, ¿no? Y las cabecitas también fueron productos oficiales de los luchadores. La que no se le ve mucha forma es una luchadora que se llama Estrellita. Ah, sí. Cuando andaba de novia con el cibernético. Con el cibernético. Entonces, de ahí se hizo famosa y le sacaron su cabecita. Que podría ser cualquiera porque el diseño está así medio raro, ¿no? Qué locura. Y luego tienes ahí atrás una foto bien bonita. Navideña. Parece. Sí, resulta que Fishman, como fui el primero que le compró, siguió una plática así en redes sociales, en ese entonces el Messenger. Y cuando yo iba a alguna conferencia o alguna expo y estaba él, me recibí así con mucho gusto. Me conocí a la esposa, me conocí a él. Y en una en especial, me acuerdo muy bien que la esposa dijo, ¿qué le vamos a dar a Iván? Y dijeron, esa foto. Y sacaron esa foto con los autógrafos de los luchadores japoneses. O sea, yo cuando iba a tener la oportunidad en ese entonces de viajar a Japón. Claro. Y entonces me la he autografiado por Fishman y autografiado también por los japoneses. ¡Qué padre! Él la vendía y así me la dio, me la regaló. ¡Ay, qué bueno! Que además, insisto, eso es lo que a veces puede lograr en la lucha libre mexicana, a diferencia de otros países. Tal vez en Japón todavía se da un poquito este fenómeno, pero en la lucha libre aquí en México hay mucho acercamiento con el luchador. O sea, tú puedes realmente estar muy cerca de los luchadores, incluso entablar una relación de amistad con ellos. Y bueno, pues tenerlos como en, ¿cómo decirlo? Tenerlos siempre cerca de ti, ¿no? Tenerlos siempre a tu lado, incluso tener contacto con ellos de manera constante. Si tú los vas a ver luchar todo el tiempo, pues llega un momento en que se vuelve bien padre, ¿no? Y ahora ya terminamos, vamos a cerrar un poquito el capítulo de la lucha libre y quiero terminar este programa con algo que es todavía más padre para mí. Sí, la lucha está bien padre, sí, los libros están bien bonitos, sí, tus coleccionables están increíbles, pero hay algo que yo creo que no tiene valor. Y es el valor que, es este valor intrínseco que puede obtener algo por ser un obsequio o un regalo que viene directo del corazón, ¿no? Del cariño y del respeto. Como profe, como maestro, pero más como profe gamer. ¿Qué es lo que tenemos en esta cajita? Aquí en esta cajita guardé regalitos que me han dado mis alumnos. Eso, son los bonitos. Y hay regalitos que me han dado alumnos que en ese entonces era tercero de primaria, pero tengo otros dibujos de alumnos de prepa, ¿no? Y entonces yo me quedo así bien, bien este, flipo, ¿no? Sí, claro. Flipo, tío. Estoy flipando porque de repente te dicen, toma, profe. La forma de darlo es muy diferente. Claro. Un niño de pequeñito quiere que sepas que él se lo está dando, ¿no? Sí. Al de prepa como que le da pena. Le da penita. Y le dice esto, profe, te lo dan y se echa a correr casi, casi. Se va corriendo. Y entonces son cosas muy sencillitas que a mí me ha gustado coleccionar y guardar, ¿no? Este, estos dos, se nota que son más regalos más o menos recientes porque vienen referencias a Fortnite, ¿no? Sí, claro. Y aquí estos los colorearon, les pusieron toda la temática del profe gamer, ponen hasta suscríbanse y todo. Qué loco. Y me los dieron así y se fueron, ¿no? Pero este, por ejemplo, se le nota la letra de una niña más chiquita. Ay, qué lindo. Pone Feliz Navidad, profe Iván. Estos dibujos de Pokémon también fueron de un chavo que recuerdo mucho de ese entonces. Y yo los fui juntando. O sea, de repente eran tantos y yo los fui juntando y los fui guardando todos. Y tengo otros dibujos muy curiosos donde lo que quiere representar la persona, o sea, te quieren dibujar para que también sepan, o sea, yo siento que quieren darte a entender que sí le importas, ¿no? O sea, tú como maestro te importan sus alumnos, pero ellos como alumnos quieren representar que también te quieren, te tienen un cierto aprecio. Claro. Lo estoy buscando acá, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, te ayudo aquí con la caja para que tú puedas meterle mano a gusto. Y fíjate que yo creo que algo de lo más bonito que puede tener una persona que se dedica a la docencia es esto, ¿no? Mira nada más que bello. Ese es impresionante, ese dibujo. Porque en ese entonces yo recién estaba estrenando ropa de trabajo, ¿no? Un suéter verde. Entonces yo creo que lo usaba muy seguido. Ya me vieron como retrato. Pues la mejor manera de retratarlo con su suéter verde. Con su suéter verde. Y ahí me pusieron, ¿no? O sea, tengo dibujos que cuando tenía el cabello más largo me ponen con cabello. Cuando me rapo me ponen rapada y así. Y todas estas cajas han sido regalitos, dibujos, así cosas bien bonitas que me han dado mis alumnos. Y es justo lo que platicábamos al principio de este programa, ¿no? Más allá tal vez de la... De dedicarte a la docencia, más allá de que te guste la lucha libre, Más allá de que seas un profesor que se dedica a eso todo el tiempo, Pues yo creo que está el legado que puedes o no dejar, ¿no? Y esto, esto es una muestra muy clara del buen trabajo que haces como profesor. Porque si no hubiera esto, significa que entonces estás quebrado, mano. Es un trabajo de todos los días, de estar ahí en la trinchera, como decimos nosotros. No puedes estar dando una clase un mes y desaparecerte un mes. Se cerca todos los días, cercano a los muchachos, conocerlos, ¿no? Todos tenemos una anécdota donde cuando una generación se va, el maestro llora, ¿no? Sí. Y parece a veces de mentira, ¿no? Realmente sientes de que se está yendo alguien muy cercano a ti. Pues es que imagínate, convives con los chavos todos los días, durante muchas horas los estás viendo, te cuentan a veces cosas muy personales, se acercan a ti porque confían en ti, te enteras de cosas que a veces ni los papás se enteran. Entonces, se entabló una relación muy particular, ¿no? Es algo muy emotivo, es algo muy lleno de sentimientos. Y bueno, pues como bien decíamos, ¿no? Y como bien lo comentaste, el profe los marca para bien o para mal. Entonces, si tú ves esto con el sentido de responsabilidad que merece, pues obviamente los alumnos y los niños pues lo reciben como tal, ¿no? Si tú lo haces con amor, pues ellos se dan cuenta de que eso está hecho con amor. Te regresan exactamente igual, ¿no? La muestra de cómo está tu grupo y cómo te tratan es el resultado de trabajo que has hecho todo ese tiempo. O sea, no hay más palabras, ¿no? Un maestro llega, se para el salón y estás en la trinchera de guerra. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te puedes esperar. Y es con base de las semanas, los tiempos, los regaños, ¿no? A veces sientes feo regañar a un chavo tal vez porque te das cuenta que no lo hizo con mala intención, pero se equivocó. Y después ese regaño se convierte en una buena anécdota, ¿no? Hay cosas divertidas y es parte de su formación. Pues ojalá y tus alumnos puedan ver este video y ojalá y puedan darle like a la página, darle like al video, comentarlo, compartirnos algunas anécdotas. Porque, bueno, pues creo que lo más bonito de todo esto es que ahora ya este video pues preserva de alguna forma lo que también te gusta más allá de la cuestión gamer. Y muchos a lo mejor se van a enterar de cosas que ni siquiera sabían. O sea, sacamos tus trapitos al sol de repente, ¿no? Sí, de repente salieron todos los trapitos al sol. Hace tiempo tuve un blog donde escribía mis poemas y los subía. Yo creía que Blogspot desaparecía. Y no desaparecía. Un alumno me trajo mi foto con mi cabello largo y hasta mis poemas de ese entonces. ¡Oh! Internet es bastante peligroso en algunos aspectos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Iván, pues muchísimas gracias por habernos invitado a conocer tu colección. A conocerte a ti sobre todo, que eso es lo más importante. Y definitivamente yo creo que lo más padre es que tu colección, desde que me mostraron las fotos que me dicen Luz y Bernarda, mira, vamos a ir a ver a este coleccionista. Y dije, ¡ah, qué padre! Son recuerdos. ¿Por qué es eso, no? Más allá de ser objeto, son recuerdos. Y lo que más pesa para mí en una colección es que un objeto, una foto, una imagen tenga una historia detrás, ¿no? Y esas historias son las que realmente enaltecen una colección y la hacen realmente algo, pero que tiene así como carnita sabrosa de dónde agarrar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sus colecciones los tienen que marcar. De alguna manera tienen que representarte lo que es, ¿no? En el mundo de la literatura, el gran coleccionista fue Carlos Monsiváis. Sí, cómo no. Tiene su museo ahí en el Centro Histórico. Vayan, por cierto, al Museo del Estanquillo. El Museo del Estanquillo. Pero esa colección es valiosa ahorita por la persona que la tuvo. Sí. Pero él estaba en La Lagunilla. Yo lo vi en La Lagunilla, ¿no? Sí, ahí no te lo encontrabas. Tú sabes que Tepito es amante del cine mexicano, ¿no? Entonces tú ibas a comprar ahí cine mexicano de primera pirata, obviamente. Claro. Y un día con mi familia, con mi madre, lo vimos allí. Vimos a Carlos Monsiváis buscando entre las películas piratas algo del cine mexicano. Él tiene libros de cine mexicano y ahora sabemos cuáles eran sus fuentes, ¿no? Ajá. Y todas las figuritas, las máscaras, todo lo que él tiene, él los sacó de la chacha. Sí. ¿No? Y es una colección valiosísima, hermosa, ¿no? Qué lástima que se nos adelantó el gran maestro Carlos Monsiváis, pero bueno, ahí está definitivamente. Es una muy buena recomendación por parte de alguien que sabe mucho de esto. Y mi queridísimo Iván, pues para no despedirnos en frío antes de cerrar este programa, pues creo que hay algo muy importante que queremos darte. Es esta playera, ahí ayúdame a abrirla por favor, de parte de Juegos Jets y Coleccionables que te marca como coleccionista destacado de este programa y que te deja la huella de que, bueno, pues ahora eres parte de este selecto grupo de coleccionistas que han aparecido en el programa y que han compartido con toda la gente su colección. Y bueno, pues es un regalo que tenemos para ti con mucho cariño de parte de toda la producción. Muchas gracias, de verdad que una pieza más para mí esta colección que me llena de emoción, ¿no? Le tengo muchísimo cariño. Súper padre. Oye, y vi por acá que tienes unos hashtags nada más para terminar. ¿Qué onda? ¿Qué te pueden seguir? ¿Qué haces ahí? ¿O rápidamente qué es esto? Pues síganme en mi canal del Profe Gamer si ustedes quieren divertirse. Pura vacilada. Vientos. Puros videojuegos. Muchas gracias por haber venido. No van a encontrar literatura, pero sí van a encontrar muchas risas. No, pues te vamos a seguir. De entrada yo te voy a seguir. Vamos a estar platicando. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, me emociona mucho tenerlos acá. Este es un proyecto que le invertí mucho tiempo. Simplemente ayer estuvo un amigo ayudándome. Fueron más de cuatro horas sacando todo y platicando. Nos las pasamos súper bien. Esta anécdota ya va a quedar para la historia. Muchas gracias por este momento. No, al contrario. Es un honor y un placer que nos hayas abierto las puertas de tu hogar. Que nos hayan invitado. Gracias a tu familia que anda por acá. Luz Chávez que está en la producción como siempre y en la parte de relaciones públicas. Bernardo Méndez que estuvo en la cámara. Yo soy Malfruzzi Carrasco. Y me despido recordándoles que si quieren que vayamos a ver sus colecciones, manden mensajes, correo a las redes que ustedes ya conocen para que los podamos visitar. Nos vemos la próxima en otra visita coleccionista. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye, bye. Juegos, Juguetes y Coleccionables.